Entramos ya en la recta final. Tenemos con nosotras y con nosotros a Octavio Salazar Benítez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, responsable del Grupo de Investigación, Democracia, Pluralismo y Ciudadanía. Como investigador, sus líneas han sido la igualdad de género, la diversidad cultural y religiosa, la participación en el Gobierno local, las nuevas masculinidades y los derechos LGTBIQ+. ¿Está bien dicho? Bueno, más o menos. Recibió el Premio de Investigación de la Catedral de Honor de Guzmán, de Estudios de Derechos de la Mujer de la UCO y de investigación también de la Cátedra de Ciudad Intercultural de Córdoba. Octavio, como muchas y muchos lo conocéis, es un colaborador de los medios de comunicación, diario de Córdoba, blog de mujeres del país, etc. Es miembro de la Comisión de Igualdad de la Universidad de Córdoba. Tiene una dilatada experiencia en la temática también que vamos a tratar. Para cerrar en este caso estas jornadas, Octavio presenta su ponencia «La deslegitimación de los sujetos prostituyentes», en la que reflexionaremos sobre estos sujetos prostituyentes y el papel tan importante que tienen los hombres en general y el compromiso que deben adoptar. Esperemos que nos puedas dar luz y, sobre todo, podamos proyectar esa luz a ellos. Octavio, cuando tú quieras. Bueno, buenas tardes a todas y a los poquitos todos que veo. Afortunadamente, hay algunos hombres en este espacio, lo cual les quiero agradecer porque, habitualmente, cuando se habla de estos temas parece como que a los hombres no nos incumbe o que no tiene que ver con nosotros cuando creo que, especialmente, o al menos el enfoque que yo voy a darle esta tarde, pretendo interpelar a los hombres. Pretendo que la cuestión de la prostitución nos interpele a nosotros directamente. Y gracias a las organizadoras por la invitación. Enhorabuena por el esfuerzo en estos tiempos tan complejos. Y, sobre todo, a todo el equipo de compañeras que han estado ahí atando todos los cabos para que la jornada de hoy salga, pues, tan bien como está saliendo. Bueno, como no quiero retrasarme más en mi exposición, voy directamente al grano y voy a empezar. Y me gustaría empezar, como habitualmente, además, hago, pues, poniendo de relieve que buena parte de lo que yo he aprendido sobre prostitución en torno al sistema prostitucional, pues, se debe a muchísimas mujeres, fundamentalmente mujeres, teóricas y activistas del feminismo y contra la explotación de los seres humanos y, en concreto, contra la explotación de las mujeres. En esa diapositiva he puesto solamente algunas porque no tenía espacio para poner más. Y, por supuesto, destaco también muy especialmente a las compañeras de la red feminista de derecho constitucional, de la que formo parte y en la cual pretendemos, desde el derecho constitucional, que es a lo que yo me dedico como docente investigador, darle también una perspectiva completamente distinta a conceptos y a paradigmas que arrastran todavía ese peso pesadísimo del sistema patriarcal. Yo creo, incluso, que cuando hablamos del sistema prostitucional estamos hablando de una cuestión, finalmente, de ciudadanía, porque creo que los dos grandes ejes sobre los que se construyen los estados constitucionales son, justamente, el poder y la ciudadanía o, en definitiva, los derechos de los que disfrutamos hombres y mujeres en esos estados constitucionales. Y creo que, finalmente, el análisis crítico que hacemos sobre la prostitución, o que yo pretendo hacer esta tarde sobre la prostitución, tiene que ver, justamente, con esos dos ejes, sobre quién sigue teniendo mayoritariamente el poder en las sociedades contemporáneas, incluso en las sociedades democráticas, y de qué manera siguen existiendo estatus devaluados de ciudadanía en función del género y, por lo tanto, de qué manera eso sigue condicionando la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de muchos seres humanos del planeta. En estos meses de pandemia y, bueno, antes de pasado, ¿no?, se hablaba del tema, bueno, pues, de vez en cuando, no de una manera principal ni central, ¿no?, como quizás hubiera merecido la cuestión, hemos visto en algún momento, pues, en los medios, incluso en las declaraciones de alguno y alguna de nuestras representantes, alusiones, ¿no?, a la situación de las mujeres prostituidas, el tema del cierre de los prostíbulos, ¿no?, las diferentes respuestas que se han dado en las comunidades autónomas. También se ha hablado, se ha comentado antes en las ponencias de esta mañana, del consumo de pornografía, ¿no?, el aumento, ¿no?, importantísimo del consumo de pornografía durante el confinamiento. Pero, como suele ser habitual, cuando yo he rebuscado en las noticias, en los medios de estos últimos meses, difícilmente me encontraba una referencia a los hombres, es decir, a los sujetos prostituyentes o prostituidores, como antes se decía, salvo, ahí encontré un titular casi, no sé quién, ¿por qué se mueve esto solo? Encontré ahí un titular que, fijaros, bueno, pues, es más que significativo, ¿no?, la force de putero se frota en las manos con la extrema situación por el coronavirus de las mujeres prostituidas, ¿no? Y, como les decía al principio, mi intención en este ratito es, justamente, poner el foco en esos sujetos que habitualmente no están en el debate, no están en las declaraciones de nuestras representantes y, por supuesto, no están en la boca ni en el pensamiento de los hombres, ni siquiera, en muchos casos, de aquellos que se dicen comprometidos con la igualdad o progresistas o, incluso, que se atreven a calificarse como una nueva masculinidad. ¿Cuáles son los presupuestos éticos y epistemológicos de los que yo parto cuando me acerco al análisis del sistema prostitucional, no? Siempre me gusta hacer un poco este ejercicio de honestidad, podemos decir, intelectual, para dejar muy claros los presupuestos desde los que les hablo, ¿no?, y que, por supuesto, podemos debatir y podemos discutir, pero mi enfoque se hace desde aquí. Primero, lógicamente, como se ha dicho aquí insistentemente a lo largo del día de hoy, entender que la prostitución forma parte de todo un sistema, ¿no?, eso que podemos calificar como un sistema prostitucional y que, por lo tanto, tiene, además, una dimensión global, que tiene un eje esencial en todo ese proceso que llama Saskia Sassen de feminización de la supervivencia y donde no podemos perder de vista el eje esencial en la última década de los procesos migratorios, ¿no?, y de cómo incide, ¿no?, esa presencia de mujeres procedentes de otros países. No sé por qué avanza la diapositiva a su ritmo. Aquí hay una fantasma, pero no sabemos en este edificio. Puede ser, ¿no? Bueno, se va adelantando lo que voy diciendo, entonces, no sé. El sistema prostitucional, lógicamente, analizado desde una perspectiva de derechos fundamentales, ¿no? Como les decía, yo creo que esto es una cuestión que tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía y, por lo tanto, no cabe abordar esta cuestión, sino desde una perspectiva de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Derechos que no hay que perder de vista, que no solamente tienen una dimensión subjetiva, es decir, desde el punto de vista de nuestra titularidad como individuo de esos derechos, sino que también tienen una dimensión objetiva en cuanto que forman ese orden de valores compartidos, a partir de los cuales construimos una sociedad democrática. Es que, como esto sigue avanzando, no puedo… No sé por qué… Bueno, intentaré moverlo desde aquí a ver si… Por seguir el ritmo, ¿no? La contextualización sociopolítica y cultural de ese sistema, lógicamente no podemos desconectarlo del contexto social en el que nos movemos. Las relaciones de género y, por lo tanto, de poder explícitas e implícitas al sistema. La idea de que el derecho, ya que yo me dedico a lo jurídico y, si se aborda la cuestión de la prostitución, desde la respuesta posible que el ordenamiento jurídico debería dar a ella, tener en cuenta que el derecho no solamente está formado por un conjunto de normas e instituciones, sino que también forman parte todas esas actividades y prácticas de las personas a quienes las normas se dirigen, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta toda esa perspectiva de quién crea el derecho, cómo se aplica el derecho y a quién y en qué contexto se aplica el derecho. La concepción del derecho como una herramienta de transformación política, es decir, el derecho no solamente sirve para mantener el orden, para mantener el status quo, ni siquiera para garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía, sino que también el derecho puede entenderse, y así lo concibo yo, como una herramienta de transformación social y política, ¿no? Partiendo de también lo que puede ser una obviedad, pero que a mí también me gusta remarcarlo. Las normas, las prácticas jurídicas, la aplicación del derecho no son neutrales, sino que están cargadas de intereses, de ideología y de prioridades por parte de aquellos que hacen el derecho, por parte de aquellos que aplican el derecho y por parte de aquellos que interpretan el derecho. La concepción del feminismo como una teoría crítica y emancipadora y, por tanto, como la herramienta desde la cual yo analizo críticamente el sistema prostitucional y, a partir de ahí, una posición claramente abolicionista, que tiene que ver fundamentalmente con la sanción y deslegitimación de los sujetos prostituyentes o prostituidores y, al mismo tiempo, con el compromiso social, económico y de bienestar con las mujeres prostituidas. Creo que el abolicionismo, y aunque también pueda parecer esto una obviedad, pues creo que también hay que subrayarlo en estos tiempos de debates a veces tan iracundos, creo que el abolicionismo es la respuesta feminista en el sentido de que, al menos en lo que yo he aprendido de las lecturas que he ido haciendo de teoría y de activismo feminista de siglo, es que el feminismo ha sido siempre abolicionista de cualquier forma de esclavitud y de explotación. Por lo tanto, difícilmente puede calificarse como feminista o como empoderante o como liberadora una práctica que suponga explotación, limitación de derecho o ataque a la dignidad de los seres humanos. El feminismo entiende la igualdad, como dice Luisa Posada, como una crítica de la dominación. Por lo tanto, en cualquier relación donde haya un doble eje dominante, dominado, dominada, efectivamente, el feminismo tiene que aplicar ahí todo su arsenal crítico. Y, como decía antes, el feminismo es una propuesta ética y emancipadora que tiene unas raíces estrictamente vinculadas con los ideales ilustrados, con los ideales que alumbraron las modernas constituciones, las modernas democracias y, en definitiva, la concepción de la dignidad del ser humano, que sobre todo se consolida, al menos en la parte más occidental del mundo, tras la Segunda Guerra Mundial y a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Creo que, de otra manera, difícilmente se pueden garantizar convenientemente derechos como la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, la integridad física y moral, la intimidad o, más específicamente, el derecho a vivir una vida libre de violencia. Además de eso, en un Estado constitucional como es el nuestro, entiendo que la dignidad humana tiene que ser el punto de partida absolutamente indiscutible, desde el cual planteamos, además, una interpelación crítica a cualquier práctica, a cualquier comportamiento, a cualquier actitud que pueda poner en peligro ese valor universal, ¿no?, ese valor inviolable, ¿no?, según la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, esa idea de que la dignidad es la que permite que el sujeto se autodetermine y que, por lo tanto, implica que ningún sujeto debe ser instrumentalizado, es decir, solamente, mediante la consideración del sujeto autónomo y responsable de su propia vida, son posibles las condiciones que dan lugar al libre desarrollo de la personalidad. Me parece que este es un presupuesto absolutamente o debería ser un presupuesto indiscutible desde el cual abordar la situación de las mujeres prostituidas. Desde este punto de partida, que tiene mucho que ver, insisto, con mi dedicación al ámbito constitucional, al ámbito de los derechos fundamentales y a la construcción de la ciudadanía, abordar el sistema prostitucional desde una perspectiva de género, yo creo que nos obliga a hacernos dos preguntas esenciales, ¿no? Y yo creo que a veces estas son las dos preguntas o que se obvian o que se sitúan en un segundo plano. La primera pregunta es, ¿es equiparable la prostitución a una actividad laboral o es una forma de violencia sobre las mujeres? Porque, claro, dependiendo de la respuesta que demos a estos interrogantes, pues la salida, las soluciones o las respuestas serán completamente distintas. Pero es que creo que estas preguntas van ligadas necesariamente a la pregunta en la que yo me quiero centrar esta tarde. ¿El acceso de los hombres al cuerpo de las mujeres mediante dinero es un derecho o es un privilegio? Porque, claro, si entendemos que es un derecho, pues a partir de ahí podemos desarrollar cualquier tipo de estrategia regulacionista o que lo someta a cualquier tipo de reglamentación. Y si efectivamente entendemos que es un privilegio, pues tendremos que desarrollar estrategias también políticas para abolir ese privilegio, ¿no? Si entendemos que una sociedad democrática es aquella en la que progresivamente igualamos derechos y acabamos con privilegios, ¿no? Y eso es algo que, bueno, el feminismo lo lleva denunciando hace ya siglos. Yo entiendo, y mi posicionamiento en este sentido es rotundo, que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, ¿no? Si partimos de esa definición amplia que nos encontramos en el Convenio de Estambul, en su artículo 3, entiendo que efectivamente es una de esas actividades, una de esas prácticas que implican o que puede implicar daño, sufrimiento de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluida la amenaza o la creación arbitraria de libertad, ¿no? Como ha dicho algún tribunal, es una manifestación concreta de la violencia de género y, como por ejemplo dijo el Tribunal Supremo, ¿no? Y lo voy a leer literalmente porque me parece un párrafo muy significativo. En una sentencia del año pasado, del 2019, dice el Tribunal Supremo, no hace falta irse a lejanos países para observar la esclavitud del siglo XXI de cerca, simplemente adentrarse en lugares tan cercanos a lo largo de los margen de nuestras carreteras, en donde hallar uno o varios clubes de alterne en cuyo interior se practique la prostitución con personas forzadas, esclavizadas, a las que, sin rubor alguno, se compra y se vende entre los distintos establecimientos, mientras tales se les humanos se ven violentados a pagar hasta el billete de ida a su indignidad. Eso es un párrafo, insisto, de una sentencia del Tribunal Supremo, no es una proclamación de una feminista histérica, sino que es un pronunciamiento expreso del máximo órgano, ¿no?, de nuestras instancias judiciales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si entendemos que la prostitución es una forma de violencia de género, una forma de violencia machista, una forma de violencia de los hombres sobre las mujeres, pues yo creo que tenemos que desmontar el sistema prostitucional y la masculinidad, ¿no? Es decir, creo que nos tenemos que centrar en cómo se configuran las identidades masculinas, las prácticas sociales que van asociadas a esa masculinidad, los intereses económicos, ¿no?, que se asocian a esas prácticas y, luego, pues, evidentemente también toda una serie de estrategias políticas que no son solo nacionales, sino que son transnacionales, ¿no? Y esto nos obliga, en definitiva, a cuestionarnos estos tres ejes, ¿no?, de dominación, que son los tres grandes ejes de dominación que siguen estando presentes en el mundo contemporáneo, que serían el eje patriarcal, el capitalista y el etnocéntrico, ¿no? ¿Cuál sería el contexto en el que nos tendríamos que situar, no? En esta diapositiva, lo que voy a hacer de manera muy resumida, situarnos en ese contexto social y político, desde el que yo decía al principio que creo que hay que abordar el hecho o la institución, mejor dicho, de la prostitución. Vivimos, y esto yo aquí únicamente repito y voy muy rápido, conceptos e ideas que han desarrollado más que suficientemente las compañeras teóricas del feminismo. Vivimos en sociedades formalmente iguales, donde el ordenamiento jurídico nos dice que no cabe discriminación por razón de sexo, pero donde, de facto, seguimos siendo desiguales y donde sigue habiendo una asimetría que convierte, en muchos casos, en víctimas a las mujeres de múltiples discriminaciones y de múltiples violencias. Vivimos en eso que Alicia Puleo llamaba un patriarcado de consentimiento, ¿no?, donde no hay unos elementos coactivos quizás tan evidentes para que nos comportemos de acuerdo con una lógica patriarcal, pero donde sí que nuestra vida cotidiana, a veces de manera incluso inconsciente, reiteramos prácticas y comportamientos rotundamente patriarcales, ¿no? Es decir, el contrato social, ¿no?, en virtud del cual organizamos nuestra convivencia, ese contrato que da lugar a los estados constitucionales, sigue teniendo como base ese contrato sexual, que no hemos conseguido acabar con él, aunque se haya ido erosionando progresivamente, ¿no?, gracias sobre todo a la labor transformadora del feminismo y donde el cuerpo, los cuerpos y las capacidades de las mujeres son un eje esencial para el mantenimiento de ese doble contrato, ¿no?, tanto del contrato social como con el contrato sexual que está en la base subyacente a ese pacto político. Estos dos pactos se mantienen y se prolongan en el tiempo gracias, por un lado, a una serie de violencias machistas, es decir, cualquier posición hegemónica necesita del uso de la violencia o de las violencias para mantenerse, violencias que generan un estatus de las mujeres, que es un estatus, como dice la filósofa Magui Barrede, de subordiscriminación, ¿no?, y ese estatus de mujeres como seres subordiscriminados, pues efectivamente se subraya y se potencia en un momento en el que el capitalismo y las prácticas neoliberales, pues encuentran una alianza perfecta con el patriarcado. Un momento donde, además, el individualismo de carácter posesivo, el entendimiento de los deseos como derechos, la idea de la libre elección y el consentimiento, de los que ya se ha hablado aquí esta mañana, configuran un modelo de sociedad y una cultura, incluso un imaginario, donde, de repente, una práctica como el contrato se entiende que puede ser liberadora, también para las mujeres, o que la libertad, sin tener en cuenta el principio de la igualdad, puede convertirse también en el eje esencial de las políticas públicas. Y, a partir de ahí, hacer toda una construcción donde, en virtud de la libertad de elección del individuo y, por supuesto, la construcción de los deseos individuales como derechos, pues se justifican toda una serie de prácticas abusivas, como de hecho es la prostitución o como también pueden ser los vientres de alquiler que comparten con la prostitución muchos elementos. Todo ello en el contexto, además, como se ha explicado perfectamente aquí en esta mañana, de una cultura pornificada, en el sentido más amplio del término cultura, y donde, efectivamente, la violencia estructural que sufren las mujeres se va acompañada de una violencia simbólica, ¿no?, que quizás la que a veces más trabajo cuesta observar, analizar y, posteriormente, tratar de eliminar. Este sería un poco el contexto, ¿no?, el mapa, ¿no?, que nos debería situar en el mundo en el que vimos para, a partir de ahí, tratar de encontrar una respuesta a la situación de violencia que supone el sistema prostitucional. Todo eso, además, en un momento histórico, podríamos decir, donde también estamos asistiendo a una revancha patriarcal, ¿no?, como lo ha calificado, pues, en algún momento, pues, Alicia Millares, se habla también de una contrarreforma patriarcal, es decir, esa reacción que estamos viendo, no solamente en nuestro país, sino en otros países, en Estados Unidos, en otros contextos políticos, de esos hombres cabreados, ¿no?, de los que habla Michael Kimmel, que reaccionan frente al progresivo avance de las mujeres, del feminismo, frente a esa pérdida progresiva de ese estatus dominante que los hombres en algún momento hemos tenido, gracias a nuestro papel de proveedores, de productores, de jefes de familia y que ahora, efectivamente, empieza a desmoronarse cuando las mujeres, o habéis ido incorporando con muchísimas dificultades y todavía no siendo de manera plena al ámbito público, al ámbito laboral y al ámbito, en definitiva, de la equivalencia, ¿no? Y entonces, se está generando incluso ahí todo un discurso victimista, ¿no?, por parte de muchos hombres, transformado en muchos casos en argumentos y en posiciones políticas e incluso de partidos que llegan al poder y que incluso llegan a gobernar estados democráticos, ¿no? Vivimos en un mundo, yo diría que de masculinidades tóxicas, donde, por ejemplo, los referentes o ciertos referentes que nos llegan, por supuesto, de la política nacional, pero también de la política internacional, los podemos identificar con algunos de los sujetos que aparecen en esa diapositiva y sobre los cuales y sobre cuyo imaginario que yo he tratado de reflejar ahí, pues creo que hay poco que añadir, ¿no? Aquí es donde, efectivamente, yo creo que deberíamos encajar nuestra reflexión en cuanto hombres sobre lo que representa la prostitución y cómo, en definitiva, la prostitución, que es una de las instituciones sobre las que históricamente se ha construido el patriarcado, contribuye a mantener, a reproducir y a consolidar ese capital simbólico masculino, ¿no? Y sobre todo esa concepción del sujeto dominante que ha sido lo que ha caracterizado lo que, en términos más teóricos, podemos identificar como la masculinidad hegemónica. Cómo hemos, además, normalizado a través de la cultura, pues ese eje clave del patriarcado que es el sistema prostitucional, ¿no? Yo pongo ahí simplemente algunos ejemplos del mundo del cine, del mundo de la literatura, donde, efectivamente, de manera absolutamente acrítica, en muchos casos paternalista o falsamente progresista y, por supuesto, subrayando los aspectos más sexualizadores y cosificadores de las mujeres, pues encontramos numerosos productos cinematográficos y, por supuesto, también literarios, ¿no? Como esa memoria de las putas de García Márquez, os todos recordaréis ese momento de la película de José Luis Cuerda, ¿no? Donde se reúnen las mujeres de ese pueblo fantástico para votar quién va a ser la puta del año, ¿no? Porque era un papel social clave en el pueblo, ¿no? Por no hablar del cine de Budiale, ¿no? O del cine de otros cineastas, ¿no? Esa normalización, pues la vemos también reflejada en cómo para los hombres o para muchos hombres, evidentemente, está absolutamente normalizado lo de acudir a un prostíbulo, lo de tener sexo con mejores edad, incluso como, bueno, pues en el lenguaje, que es un instrumento también ferozmente patriarcal y nada inclusivo y, por supuesto, hecho en función de los intereses masculinos, pues utilizamos insistentemente, pues eso, desde el hijo de puta, ¿no? U otro tipo de insultos y apelativos, ¿no? Que hemos ido incorporando a nuestro lenguaje cotidiano sin tener la clave, ¿no? De lo que, desde el punto de vista del imaginario colectivo, eso representa, ¿no? Incluso vemos como en productos absolutamente masivos que consumen, como antes veíamos en las ponencias de esta mañana, pues muchísimos chicos jóvenes, incluso niños, niñas, como por ejemplo la serie que pongo ahí de referencia en la pantalla, pues aparecen insistentemente todos estos elementos de normalización, ¿no? Estos personajes que se van de putillas, ¿no? Como lo dicen en diminutivo, ¿no? Como queriéndole añadir ahí un punto, bueno, no sé si jocoso, tierno o condescendiente, ¿no? El sujeto que quiere ser un vividor follador, ¿no? Uno de los personajes de la serie, por supuesto aparece también un sugardad en determinado momento de la serie o, por ejemplo, hacen uso de la burundanga, ¿no? Con una normalidad, pues, asombrosa, ¿no? Como que hemos visto antes en los documentales que nos ponía Mabel Lozano, ¿no? En medio de toda esta normalización y a la que habría que sumar, ¿no? Otras muchísimas realidades, como por ejemplo, y pongo ahí, ¿no? El tema de la pederastia, ¿no? En el contexto de la Iglesia católica, donde de nuevo los sujetos protagonistas y responsables son hombres. Es decir, que si hay algo que comparten en común todas estas prácticas es que los sujetos principalmente responsables de este tipo de prácticas son hombres y que, además, estas prácticas tienen un que ver directa o indirectamente con la sexualidad y con cómo los hombres entendemos la sexualidad, nuestro cuerpo y el cuerpo de las mujeres. Por eso entiendo que la sexualidad masculina es un problema político. Es un problema político porque está generando toda una serie de prácticas de comportamientos e incluso de industrias, o como decía Mabel, de chiringuitos, donde efectivamente hay una concepción de la sexualidad masculina y en paralelo de la femenina que determina asimetrías, violencia y discriminaciones, ¿no? Creo que al final esa concepción, por llamarla de manera rotunda, patriarcal, ¿no?, de la sexualidad masculina, pues tiene que ver finalmente con una cuestión de poder, ¿no? Con quienes queremos seguir siendo los putos amos y con quienes entendemos que son sujetos completamente disponibles, ¿no? Y creo que en esa doble fotografía que tenéis ahí en la pantalla se resume a la perfección ese doble eje asimétrico, ¿no? El puto amo, que en este caso, bueno, es Messi y esa Shakira es de todos, ¿no? La misma Shakira que veíamos antes bailando y enseñando el culo con Jennifer López, ¿no? Y claro, al hilo de todo esto tendríamos que tener en cuenta, como dice Antonio Rodríguez, que libertad sexual es un concepto indiscutiblemente positivo, pero no ocurre lo mismo si esa libertad se produce en un marco capitalista y dirigido por la dominación capitalista, donde las relaciones se entienden como un bien de consumo y no como un fin en sí mismo, es decir, como una herramienta de adquisición de estatus frente a otros hombres. Y esto creo que ya nos da otra de las claves, ¿no? De construcción de esta masculinidad patriarcal, ¿no? Es esa idea que la califica Beatriz Ranea de los hombres pornocopuladores consumidores sobre ese doble eje, ¿no? Del dominio y el control masculino y en paralelo la sumisión femenina, ¿no? En definitiva, pues una reproducción por enésima vez del contrato sexual, ¿no? O eso que Ana de Miguel califica como el derecho de pernada democrático, ¿no? Que insiste en esa configuración histórica y clásica de la unipotencia masculina, los hombres como sujetos individuales frente a las mujeres como idénticas y como seres para otros, la idea de nuestros cuerpos como cuerpo hegemónico y la concepción de los cuerpos de las mujeres como cuerpo subalternos, ¿no? Algo que es una constante en la historia del arte, sin ir más lejos, y que vemos cómo se sigue reproduciendo en el mundo de la música, en el cine y, no digamos, en el mundo de las redes sociales y de ese nuevo espacio, ¿no? De comunicación. Beatriz Ranea habla de la banalidad del mal para referirse a la irresponsabilidad de los sujetos prostituyentes. Es decir, esa normalización de este tipo de prácticas provoca en paralelo que se banalice absolutamente la violencia que supone contra las mujeres y la responsabilidad que los hombres tenemos frente a ese ejercicio de violencia, ¿no? El eje, ¿no? El triángulo perfecto sería ese que tenéis ahí en azul, ¿no? La mujer es cosificada como instrumento de placer, hay un proceso de deshumanización, es decir, la mujer es concebida como un objeto de consumo y, por lo tanto, ese distanciamiento supone, por parte del sujeto prostituyente, una ilusión de responsabilidad, ¿no? No hay ningún tipo de reflexión, podemos decir, ética, ¿no?, sobre lo que supone esa relación asimétrica y, en muchos casos, violencia del hombre sobre la mujer prostituida. Como se ha dicho también aquí, a lo largo de esta jornada, yo creo que ahora mismo tenemos eso que yo llamo el triángulo, ¿no?, de la mala educación, ¿no?, refiriéndome a cómo se construyen las subjetividades tanto masculina como la femenina, ¿no? Y ahí estarían, pues, el amor romántico, la pornografía, la prostitución y todo ello unido en un momento donde el poder de la imagen, como también se ha puesto aquí de manifiesto, es absolutamente incontrolable, podríamos decir, y donde, por lo tanto, todo ese eje de la violencia simbólica lo vemos multiplicado y reproducido a la enésima potencia, ¿no? Esa configuración, a través de esos tres ejes de la subjetividad masculina, insiste, por ejemplo, en esa serie de elementos, ¿no? La idea de la irrefrenable sexualidad masculina, ¿no?, esa idea de que los hombres, bueno, pues, tenemos una serie de unos apetitos, ¿no?, carnales que no podemos someter, ¿no?, al control de la racionalidad, cómo eso sirve para reafirmar nuestra identidad viril, una reafirmación que es muy importante hacerla de cara a nuestros iguales, es decir, entre la fratría con respecto a nuestros colegas varones y todo eso unido, además, en un mundo donde todo se compra, donde todo se vende, donde, además, hemos convertido ese sucedáneo de la felicidad a través del consumo del ocio en una especie de tótem, ¿no?, al que adoramos todos y todas, pues, justo también esa idea de la prostitución como una forma de ocio, como un divertimento más y, por lo tanto, como, podemos decir, casi un apartado más que podríamos encontrar en uno de los centros comerciales a los que acudimos habitualmente, ¿no? Esa que yo llamo perversa masculinidad hegemónica se sigue construyendo a través de esta doble idea que puede parecer hasta cierto punto hasta, podemos decir, hasta perversa o paradójica, mejor dicho, ¿no? Por un lado, la negación de los femeninos, como también se decía aquí esta mañana y luego también el uso de las mujeres para reafirmar la identidad, ¿no? Esa ya clásica idea, ¿no?, de Virginia Woolf de los hombres siempre necesitamos a una mujer reducida, ¿no?, para nosotros vernos el doble de nuestro tamaño, ¿no? Pues, yo creo que eso juega también un papel esencial hoy en cuanto a cómo los hombres, con respecto a las mujeres que usan y de las que abusan, reafirman su identidad viril, ¿no? Bueno, todo esto, evidentemente, no voy a detenerme mucho aquí porque ya se ha explicado más que bien esta mañana, ¿no?, lo explicaba Mónica y Lluís, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el acceso, ¿no?, a la pornografía por parte de la adolescencia. Como la mayor parte del sexo que encontramos ahí es un sexo desprovisto de emociones y afectividad, como es el deseo sexual masculino, ¿no?, el que dirige la agenda, un sexo sentado a la penetración, sin tiempo de cuidado, un sexo muy binario y heteronormativo, donde se normaliza la ausencia de consentimiento, ¿no?, y aquí me parece que este es un eje que deberíamos poner en mayúsculas, ¿no?, y con toda la atención del mundo, y donde se establecen, además, distintos mandatos de género, ¿no?, mandatos de género que son, por supuesto, los tradicionales, ¿no?, las chicas, el mandato de belleza, de sumisión, de cosificación, los cuerpos fragmentados, ¿no?, lo que decían esta mañana, ¿no?, esos culos, ¿no?, o esos cuerpos que vemos en los carteles de las películas, y los chicos, pues los objetos activos, la genitalidad, el uso de la violencia o la importancia de la fratría, ¿no? Todo eso, además, en un contexto donde, como también se decía antes, la pornografía parece diseñada para nuestro uso y disfrute, y digo, especialmente masculino, y para que, de alguna manera, también las chicas aprendan lo que se espera de ellas, ¿no?, esa idea que también se comentaba antes de decir, bueno, la curiosidad de ver qué es lo que tendríamos que hacer cuando estamos con un chico. Todo esto con el agravante, claro, que el porno ni siquiera se busca, sino que se encuentra, ¿no?, como se ha explicado ya también aquí, no hace falta ni siquiera buscarlo, sino que directamente nos aparece al hilo de cualquier otra búsqueda, ¿no?, que, por ejemplo, podamos hacer a través de Google. Efectivamente, yo entiendo que en este contexto la prostitución no puede entenderse sino como una forma de violencia machista, y por eso yo creo que la respuesta legal, ya que soy jurista y, por lo tanto, trato de enfocar las soluciones desde el punto de vista de las normas, pues creo que sería, entre otras cosas, una ley integral contra la prostitución, la trata y la explotación sexual de las mujeres, donde se persiguiera penalmente a quienes se benefician de la trata, por supuesto, incluida eso que se llamaba tradicionalmente la tercería locativa y que desapareció de nuestro código penal en el año 95, es decir, aquellos que, por ejemplo, se aprovechan alquilando o arrendando un espacio para que en él se ejerza la prostitución, la desactivación y deslegitimación de la demanda a través de medidas como la sanción de los sujetos prostituyentes y, por supuesto, la prostitución social de las mujeres prostituidas. Es decir, yo creo que ser abolicionista no significa ir contra las mujeres prostituidas, sino contra el sistema prostitucional, ¿no? Es necesario, claro, un reconocimiento legal mucho más amplio de violencias machistas, tal como, por ejemplo, ya lo ha incorporado la reforma de la ley andaluza contra la violencia de género, o como, por ejemplo, también una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo de hace apenas unos días, del 14 de septiembre, donde el Tribunal Supremo aplica la agravante de género en un caso de violencia sexual que tiene lugar fuera de un contexto de pareja y es un hombre que había acordado con una mujer que le prestara, entre comillas, determinados servicios sexuales y todo eso acaba en un episodio terrible de violación, de agresión sexual y de violencia contra esa mujer, ¿no? Entonces, en esa sentencia el Tribunal Supremo entiende que hay que aplicar la agravante de género, aunque no estemos ante una relación de afectividad como es el marco en el que se sitúa la ley del 2004 contra la violencia de género. Y luego creo que es muy importante romper con esa normalización de la sexualización y cosificación de las mujeres, ¿no?, a través de medidas, en este caso, claro, socializadoras, preventivas y actuando también sobre el imaginario simbólico, ¿no? Creo que una buena referencia, ¿no?, a pesar de que, bueno, no hay ninguna ley perfecta, ni tampoco el derecho resuelve de manera completa un problema social, pero sí que puede ayudar, ¿no?, a reducirlo, ¿no?, o a minimizarlo. Entonces, creo que dentro del contexto, ¿no?, del derecho comparado, creo que una buena referencia puede ser la ley francesa del 2016, que desde su mismo título deja muy claro que es una ley que va dirigida a reforzar la lucha contra el sistema prostitucional y a apoyar a las personas prostituidas. Es decir, creo que también aquí es muy importante el lenguaje, los conceptos y entonces me parece muy exacto, ¿no?, el título que se le da a esta ley, ¿no?, donde se prohíbe la compra de servicios sexuales, donde se sanciona al sujeto prostituyente y donde se prevé una amplia batería de medidas de apoyo a las personas prostituidas y políticas, podemos decir, de salida para las víctimas de la prostitución y de la trata, ¿no? Esta ley fue recurrida ante el Consejo Constitucional francés por médicos del mundo y por sindicatos de mujeres prostituidas y, finalmente, una decisión del Consejo Constitucional de febrero de 2019 avaló la constitucionalidad de la norma, ¿no?, y, por lo tanto, consideró que era una norma perfectamente ajustada a la Constitución francesa, ¿no? Insisto en lo que decía antes, creo que hay que romper con esa normalidad del sistema prostitucional y aquí estarían, pues, otro tipo de medidas, ¿no?, la prohibición de la publicidad de este tipo de prácticas, ¿no? Si publicidad ilícita, de acuerdo con la Ley de Igualdad de 2007, es toda aquella que transmite una imagen discriminatoria o vejatoria de la mujer, pues, creo que, efectivamente, la publicidad de este tipo de prácticas debería considerarse publicidad ilícita y, por lo tanto, perseguirse y sancionarse tal y como se hace con otro tipo de publicidad ilícita. Y, por supuesto, ilegalizar las asociaciones de empresarios del sexo, porque, si no, eso sería darle cartas de legitimidad a unas asociaciones que estarían lucrándose de una actividad que partimos que es atentatoria contra la dignidad y contra los derechos fundamentales de las mujeres. Se ha dicho aquí insistentemente, y por eso no voy a pararme mucho en ello, la urgencia de la educación afectiva y sexual, porque los datos ya no se están poniendo ahí el foco de atención, ¿no? Simplemente les llamo la atención sobre ese dato del informe de la Fiscalía General del Estado de 2018, ¿no?, cómo en ese año aumentaron las agresiones sexuales cometidas por menores en un 43,7% respecto al año anterior, ¿no? Sería simplemente un dato objetivo de la Fiscalía General del Estado, es decir, que no es tampoco un dato de una entidad sospechosamente feminista ni nada por el estilo, sino que es un dato pura y duramente objetivo, además de las agresiones que se denuncian y de las que se llega a tener conocimiento en este tipo de delitos. Ya saben que hay muchísimos que no se denuncian por muchísimas circunstancias, entre otras por la situación de vulnerabilidad, ¿no?, que sufren habitualmente las víctimas. Creo que también es fundamental el desarrollo de políticas dirigidas a los hombres, ¿no?, para el tratamiento de todo lo que tiene que ver con la prostitución, pero también para abordar toda una serie de prácticas, de conductas, de comportamientos, de conformación de subjetividades, podríamos decir, que derivan de una construcción patriarcal de la masculinidad. Así se prevé de manera expresa en la Estrategia de Igualdad de Género del Consejo de Europa 2018-2023, donde se dedica un apartado específico a la necesidad de que los Estados desarrollen políticas específicamente dirigidas a hombres y, muy especialmente, a hombres jóvenes. Y de manera expresa también se recogió, en el caso de Andalucía, en la reforma que se hizo de la Ley contra la Violencia de Género en el 2018, ¿no?, donde también hay un par de apartados, donde expresamente se establece el mandato para los poderes públicos andaluces de trabajar con los hombres. Y es muy importante, más allá de este tipo de políticas, que los hombres empecemos a asumir las responsabilidades con respecto a todo este tipo de violencia, porque uno de los escollos fundamentales que nos encontramos es que, habitualmente, los hombres tendemos a ver todas estas cuestiones como algo externo a nosotros, ¿no?, cuando se habla de la violencia de género o cuando se habla de cualquier práctica machista, ¿no? Lo habitual es que la mayoría tendamos a verlo como algo que sucede fuera de nosotros, frente a lo que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad desde el punto de vista más personal y sin hacer ese ejercicio previo, ¿no?, de conciencia de género, que supone reconocer hasta qué punto formamos parte de esa masculinidad hegemónica y hasta qué punto también contribuimos con nuestras prácticas y también con nuestro silencio a reproducir y amparar esas prácticas absolutamente machistas. Yo creo que, finalmente, la reflexión que hacemos sobre el sistema prostitucional o la que podríamos hacer sobre los vientres de alquiler o sobre cualquier otra práctica que denigra a los seres humanos, y, en este caso, muy especialmente a los seres humanos mujeres, es, finalmente, preguntarnos qué mundo el que queremos construir y a qué precio, ¿no?, esa idea, ¿no?, tópica, ¿no?, de qué mundo le queremos dejar a nuestros hijos y a nuestra hija. Y, en este sentido, yo recalcaría tres cosas, otras ideas fundamentales, ¿no?, y las recalco como jurista. El derecho no puede mantener una posición neutral, es decir, el derecho tiene que comprometerse con los valores que suponen efectivamente la realización efectiva de los derechos humanos y de esos principios constitucionales que hemos identificado con la dignidad, con la igualdad o con la protección de la integridad física y moral de las personas. Eso es lo que da contenido ético, ¿no?, al Estado constitucional. La ley también tiene, como dice bien Rita Segato, una dimensión discursiva, es decir, que cuando se hace una ley no solamente se está regulando una situación concreta, no solamente se están garantizando derechos a personas concretas, sino que también se está lanzando un mensaje a la sociedad. Y se está construyendo también un determinado imaginario de lo que significa ser hombre, de lo que significa ser mujer y de cómo tenemos que relacionarnos. Por eso, mucho cuidado en todos esos discursos que reclaman una regulación de la prostitución, porque más allá de regular eso como una práctica laboral, de reconocer determinados derechos laborales, supuestos derechos laborales a las mujeres prostituidas, estaríamos construyendo un discurso que tiene justamente que ver con todo eso que hemos criticado anteriormente, de la instrumentalización del cuerpo, de la sexualidad, de las capacidades de las mujeres. Y estaríamos dejando sin contenido crítico y sin contenido de interpelación a cualquier otra crítica que podamos hacer de comportamientos sexistas, ¿no? Porque si hemos regulado y hemos reglamentado esta práctica que supone uno de los mayores abusos e instrumentalizaciones de otro ser humano, pues a partir de ahí podríamos justificar cualquier otra práctica, cualquier otro comportamiento que reprodujera el mismo esquema de cosas. Y creo que en ese sentido el derecho también tiene que, de alguna manera, ser un instrumento de una utopía emancipadora. Es decir, yo creo que el derecho tiene que tener una carga política y una carga ética incluso que tiene que ver con la emancipación del ser humano. Y si uno repasa la historia de la humanidad, pues una historia de lucha por conquistar progresivamente esos espacios de dignidad donde cada cual ser humano pueda desarrollar libremente su personalidad. Y yo creo que para conseguir eso, yo creo que hay dos objetivos que ahora mismo tenemos en lo alto de la mesa y que efectivamente son objetivos enormes, con letras mayúsculas, pero que yo creo que ahí es donde está la clave de buena parte de la situación de subordiscriminación que sufrir las mujeres del planeta. Yo creo que hay que desmercantilizar y despatriarcalizar, ¿no? Yo creo que ahí es donde estaría la clave de, efectivamente, encontrar una solución, una posible solución a toda esa serie de injusticias de género que convierten a las mujeres en las principales víctimas todavía hoy del patriarcado, ¿no? Con el objetivo de, efectivamente, conseguir un mundo donde las mujeres sean, no a través del contrato, no a través de una libre supuesta elección, sino a través de la capacidad de autodeterminarse de manera consciente, responsable, siendo no heterodesignadas por otros y siendo, por lo tanto, como decía Adrián Rich, ese genio que presida su propio cuerpo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos